Lissandro Vidal Rodríguez y Ayrton Sugasti se quedaron con la séptima fecha del rally provincial que se corrió el fin de semana por los caminos vecinales de El Dorado. El binomio transitó mejor y más rápido los dañados caminos y definió la carrera en el super especial que se corrió en el autódromo Enrique Ciber de esa localidad. Esta fecha sumó dos nuevos campeones que se suman a Nettie Silvestri, quien ya se había consagrado la N3 y volvió a ganar en esta jornada. Se trata de Alejandro Repula y Jorge Kondratiuk que se quedaron con el título en la N2. Repula asuma su sexto título, cuatro como navegante y dos como piloto. En la N7 se impuso Javier Holbach, pero la divisional tiene nuevo campeón, ya que el binomio de San José, José Lojerula, Mario Domínguez culminó tercero en la carrera y le alcanzó los puntos para consagrarse anticipadamente. Para Gerula es el segundo título en su carrera deportiva. En la N6 la carrera fue para los hermanos Hugo y Darío Gómez, mientras que entre las motos el mejor fue el apostoleño Adrián Sanzaloni, quien con este resultado impidió la consagración anticipada de Daniel Yendrica. En la E2 ganó Jordán Correa y en la E3 se impuso Víctor Chamorro. El gran premio coronación, la última fecha del calendario, se correrá el 8, 9 y 10 de diciembre en Aristóbulo del Valle.